Decoraciones fáciles que puedes hacer para Navidad Estas bases las pueden encontrar en Hobby Lobby o en Amazon Yo las estuve utilizando porque era lo que tenía en la casa Las plantitas también las compré en Hobby Lobby Y las bolas, mi amor, puedes reutilizar las que tengas en casa La imitación a nieve la estuve comprando en Walmart He visto que la venden en muchísimos lugares Así que en cualquier tienda a la que vaya la puedes conseguir Los pinos los compré en el Dollar Tree y tienen de muchísimos colores Si tienen otro tipo de base de cristal Lo pueden intentar también con otras cositas que tengan en la casa No tiene que ser específicamente lo mismo que yo estoy utilizando Me gusta compartirles lo que estuve creando Y así ustedes toman idea y con cositas que ustedes tengan lo pueden crear A mí me encantaron las tres opciones que estuve creando Déjame saber en los comentarios qué te pareció Y cuál fue de las opciones la que más te gustó a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!